Hoy vamos a hablar de autoestima, un tema que está permanentemente en boca de todos y muy bien no se sabe qué quiere decir tener buena autoestima. Por lo general, la gente lo interpreta como valorarse, como sentir que uno es bueno en las cosas. Y en realidad la autoestima tiene que ver con la aceptación de uno, no con ponerse un número en el ranking, no con lograr cosas y sentir que todo uno lo hace bien, sino con la aceptación, aceptación de los límites, con la aceptación de los logros o no que uno tiene, es quererse, es cuidarse. Eso es tener buena autoestima. También es permitirse errores, porque todos tenemos errores, porque no existe la perfección. Aquel que se dice exigente y lo que hace es salir del movimiento, a ver, para practicar una y otra vez y sacar su producto cuando esté perfecto, está bajándose de la rueda del mundo. En realidad está exigiéndose, está esperando que ese producto que teóricamente lo representa, este es el tema, lo que uno hace y lo que en uno valora es a uno mismo. No, están valorando el producto. No hay que confundir, a ver, los hechos con uno mismo. Uno a veces puede tener errores, puede hacer las cosas no perfectas y esto no quiere decir que uno valorice, se valorice más o menos. Cuando a un chico le ponen 10, le están poniendo 10 a la tarea que hizo, no a él como persona. Y esto es fundamental. Los papás nos ponemos muy contentos cuando el nene tiene un gran rendimiento y le exigimos para que lo tenga. Y en realidad esto termina confundiendo ese hecho con la identidad. Aunque el niño no saque 10, aunque no le vaya bien, él es igual de valioso. Lo valioso tiene que ver con ser uno mismo, con quererse, con aprender de los errores, con el esfuerzo. Yo no quiero decir todo bien. No, no estoy hablando de esto que tanto se critica en la sociedad milenian de los padres que sean todo bien. No, no está todo bien. No es que cuando te sacaste porque no estudiaste o lo hiciste todo mal, está bien. No, eso no está bien. Pero vos sos igual de valioso y de querible. A ver, no malinterpretemos. No es que todo está guau. No, hay cosas que están bien hechas, hay otras cosas que están mal hechas. O sea, el tema es no confundir. En la autoestima, por eso insisto mucho, y tiene que ver con quererse y con la aceptación. Y en esa aceptación es la aceptación también de lo que me falta. En el mundo de hoy es dificilísimo tener buena autoestima. No tanto por la exigencia, sino porque han convertido al mundo en un espejo. Entonces, todo el mundo está tratando de mostrar lo que es, lo que hace, cómo tiene más o menos carisma, qué fotos o qué son, tienen el dedito para arriba, cuántos likes tiene uno. Bueno, esto es convertir al mundo en un espejo. Y en ese espejo, espejito, uno se mira y dice, espejo, espejito, qué tal estoy, cómo soy, cómo me ves. Y los otros son los que van a levantar o no, y es el espejito que nos devuelve. Y hay gente que hace cosas bárbaras, hay gente que es divina. Y sin embargo, a ver, no pegan las cámaras. Y no es las cámaras los que tienen, sobre todo los adolescentes. Los adolescentes que están ensayando poses, gestos frente a una cámara para ver cuál tiene más aceptación. Y entonces, a ver, por qué lugar ir. Y esto, por qué lugar, a ver, fortalecerse. Esto es poner a uno mismo de acuerdo a la mirada del otro. Esto es, la mirada del otro va a conformarme. Yo voy a ser tal como me van a decir, tenés más like o menos like. Bueno, esto es una mala autoestima. No importa que me considere la mejor, no importa que diga, wow, con esta postura o con esta forma, maté, me vuelvo popular. Esto no es tener una buena autoestima. Porque el día que no te salga bien, esa autoestima se va para abajo absolutamente. Exactamente, porque es una autoestima que está dependiendo del resultado que te da el otro. Sacarse siempre el primero, bueno, tampoco habla de tu autoestima, habla del esfuerzo. Del esfuerzo que haces, pero no te va a dar más felicidad. Porque vas a tener que estar sosteniendo un resultado todo el tiempo. No animándote a estar, a veces a salir y a no hacer de pronto las cosas tan perfectas. Vas a poner todo el esfuerzo de tu vida en que esto salga perfecto. En que siempre te pongan el 10. Y realmente, y cuando te ponen 9, cuando sacás la medalla de plata, te deprimís, aunque estés en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque no fuiste el 10. Entonces, no confundamos, ser 10 no tiene que ver con la autoestima, ser perfecto o hacer las cosas bien. Nadie es perfecto, pero hacer las cosas lo mejor posible, que según los valores de la fuera, tampoco. Porque algún día esto también va a bajar. Porque los valores de la fuera van cambiando. Porque los competidores van a ser otros. Porque entraste en la curva descendente. Entonces, tu autoestima, que depende del resultado, que depende de la mirada del otro, que depende de lo excelente que haces, se va al diablo. La buena autoestima es aquella primer lugar que nos permite fallar. Segunda, me quiero igual. Segundo, la que despega, ¿ok? Lo que hago de mí. Yo me esfuerzo, hago. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Pero yo soy govalioso igual. ¿Por qué? Porque me quiero. Porque aunque a veces no tenga el cuerpo perfecto, no tenga... O el que lo piden los medios o la sociedad, aunque no cante como los dioses o escribe... Bueno, no importa, soy yo. Tengo este cuerpo, este, que es el que me permite oler, sentir, escuchar, vivir, tocar, acariciar. El cuerpo es valiosísimo porque es el único instrumento que tenemos para vivir la vida. Y vivirla es todo eso, no es estar para el aplauso. Vivir la vida es sentir con plenitud porque somos seres sintientes, que además después razonamos. Pero somos seres sintientes y entonces, cuanto mejor podamos percibir las diferencias de la naturaleza, de los olores, del tacto, del oído, cuanto mejor podamos abrazar, abrazarnos, querer, dar... Esto es estar vivo, eso es estar pleno, eso es estar bien y eso es quererse. Bueno, espero que les guste, si les pareció interesante, compártanlo y suscríbanse a YouTube, que todas las semanas hago un resumen de los vivos que hago en Instagram, para que el que no estuvo en los vivos pueda saber cuáles son las ideas principales que ahí se dieron.